Muy buenas gente, aquí de Conjalatus, estamos en un nuevo vídeo de WWE Supercard y hoy chicos, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Sé que llevo bastantes días sin subir vídeo como tal al canal, sí que subí bastantes shorts pero vídeo como tal no subí y eso es porque me fui unos días a Barcelona aproveché este fin de semana que tenía libre para irme al salón del manga y a ver al Barça al Camp Nou y me lo pasé de puta madre conocí a Rolso Games, estuve allí con mi novia desconectando de todo que me vino de puta madre, me compré figuritas, me compré posters colgué este cuadro aquí atrás que queda de puta madre de Guardianes de la Galaxia todo de puta madre, tío, todo de puta madre es que, mire, de hecho hasta os voy a enseñar, sé que no tiene que ver con Supercard pero es que hasta os voy a enseñar las figuritas que me compré, bro poca broma con este Alphonse, con este Edward con Deku y Bakugo y sobre todo con este Katakuri de One Piece que está epicardo, bro me diréis que no, me diréis que no si es que os traigo calidad siempre si es que os traigo calidad siempre vale y volviendo a Supercard chicos tenemos primero un flip perfecto tenemos muchas, muchas, muchas novedades para empezar vamos a hablar sobre el calendario vale, tenemos por aquí el calendario del mes de noviembre que tenéis que apuntar el día 17 si no me equivoco 17, imagino que sí imagino que el día 17 se acabará la temporada de Supercard esta temporada y eso que aquí no pone nada me extraña mucho pero estoy casi seguro de que tendremos este Wargames este Giants como última carta de evento de la categoría SummerSlam 21 el día 17 imagino que sacarán que sacarán ya por fin la nueva temporada y después tendremos pues Rotulori y Rindomination como siempre o sea me extraña que no pongan nada porque por lo general suelen poner por aquí como hay sorpresa o algo pero fijaos que aquí ya pone en todos pone miércoles salvaje excepto en el día 17 en plan elecciones dobles en el modo salvaje 10% de descuento en todos los paquetes de fundamento de la tienda y completa tu búsqueda especial que es la búsqueda salvaje menos el día 17 que no hay nada porque ese día seguramente estén los servidores caídos y sea cuando se actualice el juego para la nueva temporada si os acordáis la season pasada o si no estuvisteis pues os recomiendo que veáis los vídeos o ya os lo digo yo por aquí a unos cuantos creadores de contenido y gente relacionada con Supercard ya sea por Twitter por Facebook por Youtube por Twitch o por donde sea nos dejaron un acceso anticipado a la season en la que estamos ahora la season 7 que tuvimos pues 4 o 5 días para poder jugar a esta season y traeros contenido era aparte nos dejaba jugar a todos los modos todos los cada elección en el en el tablero era un reset o sea estuvo muy divertido veías las 3 categorías nuevas estuvo muy guay y además el chat podíamos hablar todos los los que estábamos en la beta o sea estuvo muy guay y de momento este año no tengo noticias yo el año pasado me hablaron en torno al día 10 así que si no me hablan pues les hablaré yo a ver si este año puede ser también para traeros aquí en exclusiva las cositas nuevas de momento como os digo no tengo ni idea después tenemos aquí las recompensas de este mes que lo único interesante es el de 21 días que nos dan cartas de Money in the Bank después aquí en el de 28 sigue siendo esta puta mierda que ya os digo yo que cuando se actualice el calendario lo actualizarán también y por lo menos cartas Amerslam 21 nos tiene que dar más cositas chicos sé que no traje la semana pasada las misiones de la semana 3 pero os las enseño ahora las comentamos aquí ahora que básicamente consigue supermonedas igual que siempre gana partidas seguidas en en cualquier modo PvP juega a Royal Rumble en Mission Chamber juega partidas con cartas de Halloween o el día de los muertos y gana el juego esto con Royal Rumble se hace bastante fácil juega partidas en cualquier modo de evento Money in the Bank gana Invicto lo mismo iniciar tablero que ya está ganar Invicto en Salvaje las de Salvaje las haré todas juntas prácticamente porque hay creo que en todas las semanas aquí fusiones de vanguardia aquí también son llevo solo 27 de 200 lo de las fusiones de vanguardia es un un coñazo que flipas porque fijaos que tengo que empezar ahora otra vez llevo 4 de 6 y para hacer las dos siguientes tengo que empezar desde la gótica porque no tengo nocia vale chicos seguimos más cositas más cositas aquí tenemos los resultados del Class of Champions aquí vamos a reclamar primero pero esto que bueno me cago en la puta ya veis mi posición bueno pues aquí tenemos un paquetito en el que nos darán a ver que cartas por elegir el bando ganador pau un ricochet forjado tampoco es tampoco es la panacea y mi resultado en este Class of Champions chicos es posición 6357 y puedo decir casi con total seguridad no 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 miré cifras no miré vídeos antiguos para comprobarlo pero os invito a que lo hagáis vosotros que este ha sido el Class of Champions menos jugado de la historia las cartas que pusieron fueron Farouk y Brauchow o sea JBL que no llamaron nada la atención a nadie o sea tenemos a un tipo que que si tuve algún año relevante tanto en la división por parejas como después en solitario incluso fue campeón del WWE pero que 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 siempre fue muy odiado por la gente que es JBL y tenemos a Farouk que 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 es Ron Simons que es famoso por decir damn y ya está bro reclamamos tenemos aquí pum me quedé me quedo contento con la posición porque además en el 6400 ya era la siguiente posición así que es lo mismo esta carta que la que está en posición 5800 con lo cual guay y y ya os digo yo que sí porque en este creo que creo que quedé en la arena 108 o así y en la arena 108 me he sacado una posición 6000 y pico o sea cuando en muchos otros cuando en muchos otros ni siquiera hubiera conseguido la carta o sea se jugó muy 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 poco este evento lo cual lo veo lógico o sea entiendo que para class of champions supercar quiere hacer algo un poco distinto y meter aquí tenemos sin momentum sin partida sin equipación y sin nada creo que ya se me pone por encima del aquí está ya se me pone por encima del jim neijard posición 8100 posición 6300 evidentemente ya se me pone por encima así que guay 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 vamos a poner aquí los momentums que lo tenía puestos aquí otras cartitas usamos mejores bien 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 vamos a ponerle por ejemplo una equipación a ver mira por ejemplo esta vamos a entrenarlo así que ahí está ya se nos queda con esto pues pues eso entiendo que class of champions quieran poner leyendas pero una cosa es poner leyendas y otra cosa es poner luchadores antiguos que casi nadie quiere o sea entiendo que sí que tiene que haber cartas para todos que tiene que ser para gustos colores y tal y cual pero no me jodas tío Faruk y Jim Braus es que no 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 es que no es que no o sea al principio Batista y Eddie Guerrero perfecto Shawn Michaels y Bret Hart perfecto Kane y y y quien coño no Kane fuera de Coldbreaker que más que más cartas que más cartas de de class of champions tenemos chicos Jim Neyhart y no me acuerdo cuál era el otro tío y el otro bueno venga va te lo compro la Hart Foundation ok pero como que cada vez cada vez está yendo a 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 esto fue el año pasado por estas fechas también pues mira por lo menos tenía el tenía el toque de que también fue por Halloween entonces pues mira para Halloween poner al Buggyman y a Papa Shango pues aún tiene sentido por lo menos vale perfecto pero de verdad que que no que este no es el el método supercard y aparte es que creo que es incluso contraproducente para ellos, porque no es que me digas, me quejo yo porque no me gustan y ya está, es que yo creo que la gente, si las cartas atraen, evidentemente se va a jugar mucho más, al jugarse mucho más va a haber más gente dejándose créditos, con lo cual va a ser también más beneficio para Supercard, con lo cual yo no entiendo no entiendo, no entiendo, no entiendo creo que también hubo un Clash of Champions de The Rock bien, que fuera The Rock contra Harry Kane creo pero por lo menos The Rock, ¿vale? ¿sabes? que es una carta que dices tú, oye The Rock, y Harry Kane por lo menos es un meme, ¿sabes? como si me metes ahora a Joshua, yo que sé, vale, por el meme pero cartas así intrascendentes como si pones en su momento, yo que sé, a Titus O'Neil ¿sabes? una carta de Clash of Champions de Titus O'Neil que te quedas como pues vale, entonces yo creo que deberían ser leyendas, pero joder será por leyendas, será por leyendas, o sea Triple H no tiene carta de Clash of Champions Undertaker no tiene carta de Clash of Champions Randy Orton no tiene carta de Clash of Champions, bueno, si quieres luchadores retiraos 100% es que puedes meter muchísimos, tío, es que puedes meter muchísimos puedes meter, yo que sé Stone Cold que creo que tampoco tiene puedes meter a Mick Foley puedes meter a a 80.000 personas, tío, a Rikishi a Vader muchísima gente, muchísima gente mucho, mucho más relevante de lo que fueron estos dos pero bueno, en fin chicos esta fue mi reflexión vídeo bastante informativo sin más, tenemos por aquí también las nuevas cartas de Money in the Bank de los campeones de NXT la nueva campeona de NXT Mandy Rose que me gusta mucho esta carta aunque he de decir que le queda muchísimo mejor a Mandy Rose el rubio que el moreno muchísimo mejor y la carta de Tomaso Ciampa que está muy guapa la verdad es que está muy guapa es muy distinta pero me jode, tío porque el puto Tomaso Ciampa salió con un traje de Kratos del God of War espectacular le pone aquí una máscara que esto parece Scorpion del Mortal Kombat que mola mucho pero que no es el que salió el otro día entonces, a ver está muy 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 guay en verdad, está muy muy guay no creo que vaya por ellas como mucho de ir iré por Mandy Rose tengo 27.000 me quedan 20 y pico días pero yo creo que ahora ya no me merece la pena básicamente porque en 10 días tenemos nueva temporada así que así que un poquito más gente un poquito más esta semana ya subiré vídeos a tope así que nos vemos por aquí muy 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 prontito dejad vuestro like que si no os lo pido no me lo dais y nos vemos en la próxima adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!